Hola, buenas, aquí en Lerror, estamos en Dwarf Corp Al final he tenido que parar esto porque se volvía muy loco Pues encima he puesto todo eso cuando estaba por 3 De velocidad, que es como he puesto más o menos Entonces yo creo que deberemos ir por capas En plan, pues no sé, así Vale, yo creo que está bien, sí, tira bien Más o menos Estoy cocinando platos de estos Aparte, haciendo Las barricas Ya puedo hacer Alcohol, perfecto Ya puedo hacer alcohol Vale Vale, perfecto Entonces lo que vamos a hacer hoy es Hacer la forja A ver si me sale ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Vale, he utilizado esto Queda tope de feo, pero me da igual Vale Un momento ¡Momento! Dios Vale, se le ha ido un poco la cabeza Y va un pelín lento No sé cómo lo estaréis viendo vosotros Espero que bien Tira el almacén no lo están utilizando Y no sé cómo hacer que lo utilicen Ahora ponerle puerta Vale, a empezar por el ámbil Vale Y luego del ámbil Pues el La forja Vale, quizá Hago un segundo nivel Vale, el tema de este ya está bien Lo que pensé es Oye, vamos a hacerlo más grande Oh, es que vienen los humanos ¿Qué podemos vender? No lo sé Porque estamos consiguiendo solo tierra No hay piedra Quizá habría que bajar un poco Hola, chiquitines Os podemos vender Un poco de piñas Que se comen Y un poco de De tierra Que también si la cocinas con agua Te la puedes comer Que no, que es broma Me interesa el grano Porque hay Cosas que no podemos encontrar en nuestra zona Y a lo mejor es interesante Joder, es que no Es que no hacemos nada Creo que 200 No, porque cada uno me cobraba bastante Vamos a meterle más Yo que sé Hasta 300 Es que tengo tierra para aburrir Tira Tira Es que tardo mucho Se me va a dormir la mano Bueno, está bien Le vamos a meter Quiero 300 pavos Vale Pues ¿Cuánto te tenemos que dar? Pues todo esto Tierra Llévate tierra O sea, me hace gracia Los tíos que han Estado viajando Tres años Pero Ya está Perfecto Yay Yay Llevaros la tierra Otra parte Vale Aquí está haciendo el ámbil Vale Con el ámbil To craft more complex Cuatro de fuel ¿Fuel será carbón? Porque a lo mejor sí Lo llaman fuel Por llamarlo de alguna manera Pero Vamos a hacer una bajadita Vale Vale, va un poquito lento Pero bueno Me alejo y ya está Ja, ja, ja Vale Vale, sí Necesito fuel Que fuel será ¡Wow! Una tormenta Hostia, va lento Está nevando Está nevando Está nevando en casa Claro Bueno, tengo techo Nuestros mineros épicos Están ahí Claro Deberíamos hacer un comedor Esto sería la cocina Y luego habría que hacer un comedor Combat 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 ¿Quién nos está atacando? Lo vamos a quitar un poco Para que vaya un poco rápido Hostia, una araña Esto pede fea Vale, vale Vale, el primer combate Ha sido contra una araña Bastante triste Pero bueno Oye Quién sabe Vale, necesitamos fuel Ahora Un escorpión Espérate Hay como una cueva subterránea ¡Se ha caído! ¿Qué hay aquí? Va a morir Sí, hay como una cueva Volver todos Para de picar esto, tío Y vuelve a casa Es que hay como Se ha encontrado como una cueva ¡Qué guapo! Una cueva con monstruos Vale, aquí estoy viendo Que ya estoy haciendo Las cosas bien Las cosas en alto Pero Necesitamos Fuel Urgentemente Bueno, si no Aquí he visto Fuel Claro, es que lo llaman Fuel Pero a lo mejor es Coal Voy a coger esto suelto Por si fuera Lo que se llama Fuel Que puede ser Tendría su sentido Bueno, quiero hacerlo De las plantaciones Quiero hacerlo De los animales Pero es que comida Ya me sobra Ahora mismo Fuel Llevan 13 Ah, vale Pero van a dormir Ok Vale, el primer combate Ha sido ¡Uah! Ah, digo Hostia ¿Qué es? ¿Qué eres? En verdad El suelo es como raro Hemos encontrado Con una cueva Sin querer A ver Dejar el fuel Por favor Si es que es esto A lo que se refieren Con fuel Puede que sí ¿Eh? 10 Vale Sí ¡Estove! Vale La cocina Y La forja Perfecto Vale, vale Es que no No acabo de pillar Lo que es La forja Para refinar Materiales Vale Pues compraríamos cosas Pero es que ahora mismo Estamos liados Bad bone Carne de escorpión Carne de rata No, de araña Eh... ¿Qué más? Manzanas 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 Ostras Tengo que hacer manzanas Claro, ahora tengo mucha piedra Estaría bien poder seleccionar El tema de los almacenes Igual que en Nomoria Yo quiero sacarme 300 En cada vez que vengáis a buscarme Así que Porque en Nomoria Podrías decir Oye, pues aquí Guardar la piedra Aquí Guardar la madera Aquí Guardar no sé qué Y eso estaba muy bien La verdad Eh... 350 Os voy a sacar ¿Qué te parece? Uf Bueno, tampoco me queda mucho Ya está Venga, iros de aquí Goodbye Ok Vale La forja Y creo que... O sea, además es algo grande ¿O qué? Lo he hecho Para refinar materiales ¿Cuál? ¿Cuánto? Tengo 8 Vale, podríamos poner luces Pero es que soy muy triste En las puertas al menos Mira, justo 8 ¡Ja! ¡8! Trinket Trinket Uises Flowing And make a work Of art Vale, eso es como refinado ¿No? Objetos Creo que ya... Ya... Vale Voy aprendiendo Poco a poco Yo qué sé Vamos a aplicar esto Poco a poco Porque hay enemigos Acabo de flipar en colores Pero bueno Tenemos la forja ya Vale, la verdad es que Hay zonas Muy concretas Está bien Está bien Puedo cocinar ya todo No, me faltaría pan ¡Uf! Una tormenta ¡Viene una tormenta! Vale Esto es hierro parece Hemos encontrado un brick No sé de qué Vale Voy teniendo luz Que eso está guay Vale Hay que plantar Hay que plantar Hay que plantar Grangle Animal pen Hostia, huevos Vale, vale, vale Uff, vale Hostia, pues hay Hay bastantes cosas para hacer Pensaba que no tenía mucho Pero... Pero mira Yo os puedo decir Lo que haremos en el siguiente episodio Aquí hemos dejado las cosas De las forja Vale Que a lo mejor lo podemos mezclar No, con la biblioteca No Porque hay que hacer una biblioteca también Pero no De momento no Hemos hecho la cocina Que ya se puede cocinar Ya se puede hacer cerveza Que no sé para qué Porque ahora mismo No es necesario Vamos a hacer 10 de cerveza Por ejemplo Y 10, 5 de manzana Es que claro Lo hago todo con manzana Es un poco triste Un plato de manzana con manzana Es un poco triste Pero bueno Vale Se caen Se caen Se caen Vale Pedazo cantera Que estoy haciendo Colegas Vale Skip to day time Vale 275 es lo que cobro Lo que tengo que pagar al día 275 Eh Vale O sea que necesito conseguir Unos 300 al día Más o menos Comida Va bajando la comida Eh No os penséis Va bajando la comida Así que en el siguiente A lo mejor Pues me centro En el tema De las plantaciones Que no sé Limpiar todo esto O hacerlas aquí Las puedo hacer a varias alturas Está chulo No No sé Para que no sea todo plano No sé No sé Pero mis mineros Tienen que trabajar Vale Sí 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 Vale Vienen los humanos Bueno Los peppers Como se llaman Ahí vienen ¿Qué queréis? Bueno ¿Qué queréis? Os lo digo yo ¿Queréis piedra? ¿Queréis piedra? Sí señor Necesito sacarme 350 más o menos Venga Vamos allá ¿Por qué no? Dale Madre mía Cómo tarda Hostia A ver si me pasa 400 Hoy os voy a sablar ¿Qué? 500 450 Os da una seta de regalo No os quejéis No os quejéis Está bien que te indiquen Cuánto están dispuestos a pagar Yay Yay Me llevo Arena Goodbye Va Llevaros la arena Que me sobra a mí Y punto Vale La forja Va bien Me preocupa Que no tengamos Koal La verdad Digo Vale Veo algo Aquí Pero no me convence Hay muchos huevos ¿A qué lo estoy pensando? Y una rana Y una rana también Vale Se está fabricando comida Entiendo que si comen eso Pues Todo es mejor O qué No sé No lo sé Está haciendo cerveza Con un loco Claro Coge una manzana Claro Eso es un poco rollo Pero bueno Está bien que plante también Vamos a Promocionarlos Yo creo Sandy Nivel 2 Lo estáis haciendo Muy bien Tú eres Nivel 2 Estoy sobrecualificado Decía Para ese trabajo Super freaky El tío Vale Si todos quieren promoción Si todos Ahora quieren promoción Vale Vale ¿Cuánto promoción? ¿Cuánto promoción? Ok Una tormenta Este está atacando A mi puerta ¡Adiós! Que se está mojando todo Bueno Esa se secará No tengo problema Un slicing Vale Esto es para cortar Se corta el mundo A lo que tú quieres Vale Una pedazo de cueva A ver ¿Puedo bajar? No puedo bajar No ¿Por qué? Quiero meterme ahí ¡Quiero meterme y saber qué hay! Vale No debería haber hecho eso Vamos a dormir Todos Perfecto Y lo vamos a hacer ¡Woo! Lo apago Que les pagamos 500 al día ¡Ja, ja, ja! Me voy a quedar sin pasta Me voy a quedar sin pasta Nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Dwarf Corp En el siguiente ¿Qué haremos en el siguiente? ¿Qué haremos en el siguiente? Hostia Que se llevan la pasta Que cobran 500 al día Me he venido arriba Promocionándoles La verdad ¿Qué haremos en el siguiente? En el siguiente Lo que haremos Es El tema de la Comida Y caza de animales Sería un buen plan Para tener comida Y vender Yo que sé Huevos O lo que sea ¿Vale? Aparte de Nuevas comidas Que podemos encontrar En nuevas zonas Entonces lo haré A varias alturas Que se vea bien chulo ¿No? Que se vea No sé Mi diseño no es muy guay Pero por lo menos Quitar esta capa de arriba Y ponernos todos aquí Que en esta laderita Quedan chulos Más o menos Hacer las mismas estructuras Y eso sería un guay Un guay plan Un guay plan Y nada más Nos vemos en este Siguiente capítulo De Dwarf Corp Un saludo a todos Y venga hasta luego ¡Suscríbete al canal!